La Asociación Gerontológica Costaricense realizó varias charlas en el Cantón de Pérez de León con diversos grupos de adultos mayores para tratar este tema. Estamos promocionando dos programas, el programa de vigilancia de los derechos que está a cargo de mi compañera Mayualida que está en este momento brindando el taller y también de la persona adulta voluntaria. La idea es buscar la forma de que esas personas puedan participar activamente de sus derechos, vigilarlos con el programa de la vigilancia y también que puedan participar brindando a la comunidad de Pérez de León algún servicio. Son personas que todavía tienen mucho que dar. Personas como Moisés Sobando y Praxis Barera se mostraron muy complacidos con este tipo de actividades principalmente porque se informan más. Además aseguran que todavía falta porque se cumplan muchos de los derechos que tienen. Es muy importante para mí, es una de las cosas que más a menudo debían de hacerse porque el derecho que nosotros tenemos, tenemos muchos derechos que no nos respetan todavía hoy en día. No hay respeto para nosotros. Y necesitamos ese derecho. Nosotros tenemos derecho tanto de comer como de vivir tranquilos y muy frescos. Que nadie nos moleste, que nadie nos exiga ninguna cosa. Que tengamos que hacerlo por nuestra voluntad y con mucho gusto. Y hoy en día hace falta la humanidad todavía más cosas para el adulto mayor. Que lo protejan más, que estén más listas. Como leyes que vinieran y vieran cómo se trata el adulto mayor en grupos. Y asistir a grupos, asistieran ustedes a grupos. Pero es importantísimo, es importantísimo todas las expresiones que ellos nos dan. Porque es, como le decía, es un conocimiento que nosotros tenemos. Ciertamente uno conoce muchas leyes y conoce por medio de la ley del adulto mayor, la ley integral del adulto mayor que nosotros tenemos, la cual yo la tengo. Y uno de vez en cuando le eche una pasadita y uno ve realmente que es importantísimo que todo mundo conozca lo que son los derechos que uno tiene, tanto derechos como deberes. Ajeco escogió el Cantón de Pérez de León para llevar a cabo estas charlas, por la organización que existe y además por los diversos grupos de personas adultas mayores. ¡Gracias! ¡Gracias!